Más de 40 organizaciones sociales, sindicatos, gremios, asociaciones de jubilados, docentes, médicos, productores, sociedad civil, nos hemos congregado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá para expresarle al país nuestra unidad y rechazo a todas las medidas antipopulares que lleva adelante este gobierno y los demás gobiernos y que han marginalizado al ya golpeado pueblo panameño. En este sentido queremos reiterar nuestro rechazo y repudio al aumento de la tarifa eléctrica y exigir la renacionalización de nuestras empresas públicas privatizadas y que han llevado a una tremenda inflación y al empobrecimiento de los sectores sociales del pueblo panameño. En este sentido las organizaciones sociales aquí presentes hemos acordado mantener la lucha y en acciones concretas el 9 de agosto a las 3 de la tarde una protesta en AUPSA, el 16 de agosto a las 4 de la tarde, el 23 de agosto una concentración en la Asamblea Nacional a las 4 de la tarde, el 29, miércoles 29 de agosto una gran marcha nacional desde el Parque Porras hasta la presidencia de la República para repudiar todas las medidas antipopulares de este gobierno y todos los gobiernos anteriores e igualmente en respaldo a los productores, en respaldo a los sectores de educación, en respaldo a los médicos, sector salud, los trabajadores de la Caja de Seguro Social y el pueblo panameño que hoy sufre, repito, de la injusticia e inequidad. El 1 de septiembre se hará el segundo gran encuentro en estos movimientos sociales y queremos igualmente convocar a la población a apoyar a los jubilados del día 7 de agosto a las 10 de la mañana quienes se van a manifestar o participar en la Asamblea donde expresarán sus gustas reclamaciones. Igualmente queremos, compañeros de los medios, resaltar que los movimientos sociales aquí presentes reconocemos como una alternativa política y un instrumento político electoral al Frente Amplio por la Democracia como una herramienta del pueblo panameño para enfrentar todas estas medidas antipopulares de unos cuantos y que han afectado a la gran mayoría del pueblo panameño. Repito, reiteramos nuestro rechazo y condena al aumento de la luz, rechazo y condena a la marginalización de nuestros productores igualmente a la lamentable situación de la salud y la educación en este país. Bueno, precisamente aquí se encuentra y fue uno de los temas que se discutió la participación del movimiento social panameño en el proceso del 5 de mayo. Ha estado presente los representantes del Frente Amplio por la Democracia. Se está reunido con diversas organizaciones que no son miembros, todas ellas, del Frente Amplio por la Democracia, pero que sin embargo hemos coincidido que este país que se encuentra en una profunda crisis institucional producto de la corrupción, del clientelismo político, de una partidocracia que cada vez somete más a la mayoría de los panameños y de la panameña, ese conjunto de organizaciones gremiales, productoras, sindicales, comunales, estudiantiles, juveniles, han decidido respaldar al Frente Amplio por la Democracia. Es decir, aquí hay un conjunto de organizaciones que han señalado su aval a participar conjuntamente con el Frente Amplio por la Democracia en ofrecer lo que está demandando con carácter de urgencia el pueblo panameño, una alternativa real. Y esa alternativa, hemos coincidido, es el Frente Amplio por la Democracia. ¡Sin luchas, no hay victoria! ¡Viva la unidad del pueblo panameño! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo panameño! ¡Viva! ¡Porque un pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! Frenadeso Noticias ¡Gracias!